Buenas tardes, mi nombre es Mariana Manuela Vázquez y hoy voy a presentar un análisis de escucha y presentación oral para el examen final de español de noveno grado. Voy a ir por el aprendizaje magistral, escucho, sintetizo y analizo de forma oral el audio, Las Vanguardias Mexicanas, Diana Uribe, módulo 3.1, página 24, primeros 20 minutos, libro activamente 9 de Santillana. Y para el aprendizaje número 2, también voy por magistral, realiza una presentación de forma oral con un discurso coherente y claro a partir del audio Las Vanguardias Mexicanas, Diana Uribe, primeros 20 minutos y las preguntas. Las preguntas sobre el audio de Diana Uribe son, ¿cuál es la estructura del texto escuchado? Después de escuchar los primeros 20 minutos del audio de Diana Uribe, concluyo que el texto tiene una estructura de la siguiente manera, tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Primero, en la introducción nos habla de cómo era el cine mexicano al inicio de esta época, y también nos cuenta el contexto geopolítico en el cual nos encontramos, que es durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, a través del cual el mundo aún se mantenía con la mente muy cerrada frente a algunos temas y la libertad de expresión estaba muy restringida. Gracias a esto, en el desarrollo, cuando nos movemos al desarrollo, nos explica que como Hollywood cierra sus puertas, esto le da una ventana, por decirlo así, al cine mexicano para entrar en el mundo, porque después de lo sucedido en el planeta, con la guerra y la libertad de expresión siendo restringida en algunos países, México es el único que aún mantiene una estabilidad mental y política, así dicho por Diana Uribe, para permitir la llegada y el desarrollo de las vanguardias. Estas vanguardias, como ella lo explica, son más que todo una manera en que los artistas, ya sean músicos o pintores, entre otros artistas, ven más allá de lo que estaba sucediendo, y más que todo rompían tabús. Por ejemplo, ella dice que estaban describiendo cómo suicidaba la razón el mundo. También en Latinoamérica era un gran estigma el hecho de que el hombre tenía que ser un macho. Y en México se cuenta cómo este estigma se estaba rompiendo, por ejemplo, con una historia que nos cuenta de cómo un hombre se enamora de Manuela, que es un travesti, pero por la presión cultural de ser un hombre macho, no puede ser visto con Manuela y no puede revelar su amor por ella. Entonces termina matándola a patadas con sus amigos, como en plan de chiste, para representar su gran poder de macho. También nos cuenta en otra historia cómo el poder de las vanguardias al romper otro tabú da una gran carga de emociones a la audiencia y a los lectores o a los observadores de la historia. Se trataba de una mujer que se sentía supremamente presionada por la ley de cuidar a su madre por el simple hecho de que era la hija menor. Y esto le impedía estar con el amor de su vida. Y esto la audiencia lo podía sentir, podía sentir su tristeza y lo mal que se sentía por la situación y por la presión de la sociedad. Por último, llegamos a la conclusión, donde también se podría decir que es la conclusión del cine mexicano, porque nos cuenta cómo cuando Hollywood abre sus puertas otra vez, acapara todo el espacio que el cine mexicano había obtenido en la cultura popular y por ende cierra sus puertas en el cine. También lo explica que es porque con la llegada del color los recursos para hacer las películas en México eran demasiado caros y de todas maneras Hollywood estaba produciendo películas latinoamericanas. Entonces los gringos estaban produciendo películas en México que en esencia ya no se necesitaban o ya no estaba el espacio para que México las produjera. Segunda pregunta, ¿cuál es la tipología del texto? ¿Qué tipo de texto es de acuerdo con sus características? Esto no es un texto, es un audio, pero yo digo que es un audio informativo. Este es un audio informativo porque en los 20 minutos del audio que escuché se explica a través de datos y evidencias el nacimiento del movimiento vanguardista en México. Además procede a argumentar varios ejemplos cronológicos de lo sucedido y personajes importantes que se involucran en esto. Hay un momento en el audio en el cual empieza a explicar diferentes actores que fueron importantes en el cine mexicano. Por ejemplo, al inicio explicando cómo Cantinflas fue uno de los primeros en el cine dando como el contexto de todos los personajes que podría ser. Luego el actor que hacía el personaje del Chao del Ocho y del Chapulín Colorado y otros personajes que los hacía el mismo actor, que si no sé si mal es Roberto Bolaños. Después de esto, con esta evidencia le muestro a la audiencia la información que quiere dar. Que en la tercera pregunta, que es ¿cuál es el tema del texto y en qué frase se puede evidenciar? Sabemos que son las vanguardias y la cultura popular mexicana. Más que todo porque así es como Diana Uribe inicia el audio mencionando que el tema del programa ya de ese día eran las vanguardias y la cultura popular mexicana. Pero también lo podemos evidenciar en específico en el cine mexicano cuando empieza a hablar de la definición de vanguardias. Como ya había dicho, en otras palabras, que un artista, ya sea músico, pintor o escritor, entre otros, logra ver más allá en sus obras. Luego mencionando también el contexto de violento mundial y cómo México mantiene una estabilidad que le permite dar la llegada a las vanguardias. Cuarta pregunta. ¿Cómo interpretas el tema en relación con la cultura y a nivel geopolítico? Este tema, como mencionaba anteriormente, está inmediatamente relacionado con cómo México, a diferencia de Europa o Estados Unidos, le da rienda suelta a la libre expresión. Con las creencias de Stalin que estaban sucediendo en Rusia y las marcas de la Primera y Segunda Guerra Mundial que quedaron en Estados Unidos, además de unas limitaciones de libertad de expresión por el clérigo que menciona Diana en España, podemos conocer cómo la libertad de expresión y lo que estaba sucediendo es lo que de verdad le dio, por decirlo así, permiso a México para poder desarrollar su movimiento vanguardista y darle toda la vida a este movimiento en Latinoamérica. Por último, ¿en qué movimiento literario o escuela se puede clasificar el audio y por qué? Se puede decir, de hecho, que el audio es vanguardista al hablar de vanguardias en México porque su principal tema es explicar los tabús que se estaban rompiendo con estas vanguardias y toda la información sobre el cine mexicano y la cultura que estaba sucediendo en este momento al romper diferentes estigmas y tristeza en el drama que estaba sucediendo en el planeta. Esas son mis respuestas, muchas gracias por su atención. Termino acá mi análisis y presentación oral sobre el audio de 20 minutos de Diana Uribe para el examen final de español.